y cuando iba alguna chica trans que tiene un pesito un poquito más grande claro, se le daban cuenta los zapatos medio con gran angular para los costados ¿qué te falta hacer, Lissi? no, ahora estoy esperando que seque para... para pintar, sin duer y pintar para, vamos a vos buscame un vidito que mandaste ayer al grupo que lo vamos a mostrar también para que voy a transmitir en mi cuenta Instagram ahí está estamos transmitiendo en la 100, metete en la 100hd.com.ar ¿querés ver la nueva cara de Lissi? metete en la 100hd.com.ar o en el Facebook que es la 100FM bueno, ahí estamos en vivo la 100FM en Facebook que estamos transmitiendo vos no tenés que mirar pero de abajo te dije estamos remodelando el estudio vamos en obra está en patas ella estamos en obrino es la cara de Lissi se sentó en la bola acá la tenemos ¿quién es? ¿quién es esta diosa? ¿de quiénes son estos pies? ¿estos pepes? andando pinta ¿de quiénes se la adivinen? exitosa, talentosa radio, televisión carismática, cuerpazo ¿quién es? ¿tienen nombres? le viene su programa Andrés Esteves no, Carlitos no Valeria Massa no, Valeria Massa no Gabriela Sabatini no podría ser por los piecitos no ¿cómo se llama? la rusa Emily Rastajovic la modelo esa linda la que es castaña de ojos bien turquesa no me digas que es Charlize Theron no, es la hija de Cindy Crawford no, no es la hija de Cindy el floco es que es percherona tiene espalda de nadador la mujer del príncipe esa la mujer del galito de Mónaco ponme la otra en Mónaco miren, miren la linda ¡no! ¡ay, es ella! escállame una foto con bolsa con bolsa no, no pongan de boquete no, no esta es la operación buscame como tenía antes la voz antes y después antes y después ¿qué hiciste? un refresh ¿qué hizo un refresh? un refresh un refresh ahí está, ahí está aire está tratada maquillada es bárbaro estamos buscando mirá, mirá mirá, mirá mirá, cómo quedó ¿se nota mucho la diferencia? mostrame no, no agarante mirá sí, se re nota vea, nota se re nota no, es impresionante sí, no, ya sabemos que es impresionante yo lo que pregunto es si se nota la diferencia pero re bien mirá pero mirá así, qué lindos los ojos sí poné que se fuera así che, cómo cambió, de verdad, eh no, parece y acá la boca por ejemplo un culo parece por favor cómo cambió no, pero si le sacás me gustás más, me voy a hacer otra foto para ver da la vuelta la foto así, así estaba más linda ver así así, así va bueno, así quedé María me va a hacer este flequillo no sé qué esperás para hacerte flequillo con lo bien que te queda el flequillo tapate un poco no, ¿eh? esa va a complicar a los cirujanos sí no, pero ella después de la casa de papel decidió cambiar no, Lizzy, tenés que ponerte flequillo bueno, la nueva cara de Lizzy, chicos son aplausos bravo bravo Lizzy, quedaste muy bien modelo de mujeres reales mirá, da vuelta la pasada de la vida es el cierre del desfile, escuchá ¿seguimos transmitiendo en vivo? con la cámara ¿eh? la gente aplaude sin parar, ¿viste? bravo bravo modelo, top mañana Club del Moro no estamos más transmitiendo en vivo no estamos más transmitiendo en vivo no estamos más transmitiendo en vivo basta, basta basta hola chicos, buen día ¿cómo están? soy el 5 de Mar de Plata acá está espectacular el día hermoso día de playa feliz de que estén una hora más así los disfrutamos ustedes no saben la alegría que nos dan y la felicidad que buena onda más un beso grande a cada uno de ustedes gracias te adoro con todo mi corazón a todos chicos un beso beso te han sacado medio litro de líquido de las bolsas sí cada vez que digo bolsa lo pienso no, 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 sufrimos todos sí bueno, Cimes del 71 junto a la familia argentina Cimes suba nuevos productos son los mejores y le entrega en tu domicilio cuando vos querés cuando vos elegís tiene la mejor precio calidad del mercado la mejor relación precio calidad del mercado y le entrega como te dije cuando vos querés y puede ser franquicia revendedor de los mejores productos Cimes lo mejor de la Argentina todos los productos Cimes son garantía de calidad el agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001 ingresa a cimescentral.com o bájate la app de Cimes en tu celular y hace tu pedido en el Cimes más cercano Cimes es pureza bien protegida ya arrancamos en un lento ya arranco, ya arranco ahora ya, ya, ya martes cachondo de gritarle tu amor al mundo a quien quieras 113700, cero cien, bebé verano Citroën llega con beneficios imperdibles durante todo enero conseguí tu Citroën C3 por 498 mil pesos entérate de más beneficios en citroën.com.ar qué linda cancioncita de verano buena onda buena energía en este martes 22 vamos a alargar con el martes cachondo lo voy diciendo a todo el mundo que se prepare vamos a cerrar un poquito esa ventana así logramos más clima necesitamos un poco de oscuridad nosotros porque hoy es martes y dijimos hay que apelar al amor hay mucha gente acompañada pero mucha gente sola hay mucha gente con ganas de gritarle su amor al mundo vamos a recorrer una serie de lentazos de lentazos para cantar para bailar vamos a transmitir en vivo metete en las100hd.com.ar y vamos a transmitir en el facebook